hola amigos qué tal cómo les va soy rodolfo mutuberría el dibujante de dibujo y quiero decirles que a partir de agosto voy a estar dando un taller de dibujo donde voy a enseñar las técnicas para que ustedes puedan dibujar sus propias caricaturas que es lo que tienen que hacer es inscribirse mandando un mensaje y me gusta a esta página y no se lo pueden perder